Hola, muy buenas noches. Soy Manuel Merlo, director del Centro Dramático de CELDA. Y estamos aquí para presentar la novena entrega de Encuentros con el Teatro. Y en esta ocasión, para visualizar uno de los clásicos de la televisión, del cine y del mismo teatro. Doce hombres sin piedad, de Regina Rose. Debo confesar que esta obra me dejó totalmente fascinado cuando la vi en el cine con apenas 13 o 14 años. Recuerdo que antes de entrar, un amigo de la infancia que venía conmigo me dijo Me han dicho que esta película es siempre dentro de la misma habitación y yo pienso que es un rollo. A pesar de los pocos años, aquella película de Sidney Lume con un impresionante reparto encabezado por Henry Fonda me caló hondo y volví a verla al día siguiente de nuevo. Posteriormente, en el año 1973, cuando yo ya andaba metido de lleno en el mundo del teatro, Televisión Española en Estudio 1 puso Doce hombres sin piedad con adaptación y dirección de Gustavo Pérez Puch y protagonizada por el gran José María Rodero, con 11 impresionantes actores de teatro españoles. Esta función de televisión me dejó aún más marcado que la película y ya mi cabeza daba vueltas para ver cuándo podría lanzarme a la aventura de ponerla en escena. Pasaron bastantes años hasta que creí que tenía la compañía idónea y estaba lo suficientemente formado para afrontar esta aventura. Y lo primero que hice fue buscar el texto. Cuestión que no conseguí ni en español ni en inglés. Por lo que decidí bajar el montaje de televisión, el de Estudio 1, y con mucha paciencia y varias semanas de duro trabajo, fui pasando el texto al papel. Y así, después de aquel verano de hace unos 10 años, comenzamos a ponerla en pie con el siguiente reparto del Centro Dramático de Centro. Número 6, Dan y Vicente, Número 7, Manu Román, Número 8, César Martín, Número 9, Esperanza Migue, Número 10, Iván Martín, Número 11, Emilio Pomares y Número 12, Zoe García. Este montaje lo vio en vídeo un productor teatral de Madrid y me propuso dirigir 12 Hombres sin Piedad a nivel nacional para el teatro profesional. Hubo que desechar la idea por cuestiones técnicas y montamos con él, con este productor, ajuste de plantilla que es de un grato recuerdo. La trama de 12 Hombres sin Piedad narra la historia de los componentes de un jurado. 12 hombres y mujeres que se retiran a reflexionar sobre lo que parece un sencillo y claro caso de asesinato. Un chico ha matado a su padre. Cuando parece que no van a tardar demasiado en decidir un verdicto, uno de ellos, del jurado, no lo tiene tan claro. Tiene lo que se llama una duda razonable. Aquella que si surge, es necesario e imprescindible dictaminar que el acusado es inocente. Su vida depende de la decisión de estas 12 personas. Expondrá sus argumentos y pedirá una nueva votación para ver si alguien más se lo ha pensado. Poco a poco las dudas comienzan a surgir y se va creando una sensación de claustrofobia acorde con la psicología de los personajes. Y para crear mal misterio aún, no conocemos el nombre de los personajes, sino el número del jurado. Y como mucho, la profesión. Un claro reflejo de la vida real. Y después de conocer esta historia yo me pregunto, ¿realmente todos los jurados del mundo actúan como debieran? Al final de haber visto y haber participado en 12 hombres sin piedad, uno tiene la sensación de haber asistido a algo más que un gran texto teatral. Una de esas experiencias de las que sacar algo en limpio. Una lección de vida. Una obra maestra. Juzguen ustedes. ...proceso de homicidio en primer grado. El homicidio con premeditación es la acusación más grave que se juzga en nuestros tribunales. Oyeron testimonios, leyeron las leyes y las han interpretado en relación a este caso. Ahora deberán reflexionar para intentar separar lo real de lo falso. Un hombre ha muerto. Y la vida de otro está en juego. Si existe una duda racional sobre la culpabilidad del acusado, una duda razonable, entonces deberán exponer un veredicto de inocencia. Si no existiese esa duda razonable, con la conciencia tranquila deberán emitir un veredicto de culpabilidad. Sea cual sea el resultado, la decisión deberá ser tomada por unanimidad. Y en el caso de que encuentre inculpable al acusado, este tribunal no acogerá ninguna recomendación de clemencia. La sentencia de muerte es ineludible en este caso. Van a asumir una grave responsabilidad. Gracias, señores. Los jurados suplentes quedan excusados. El jurado debe retirarse a deliberar. El jurado debe retirarse a deliberar. El jurado debe retirarse a deliberar. Y el jurado debe retirarse de un сделante. Enes en prínci Q perca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo los conozco, ¿saben? He pasado gran parte de mi vida rodeado de chicos como ellos. No se les puede creer ni una sola palabra de su cuenta. ¡Han nacido mintiendo! Eso es absurdo. ¡¿Cómo?! ¿Usted cree que es el único que conoce la verdad? Pero me parece que hay muchas cosas que ustedes conocen, caballero. Bueno, pues diga lo que sea. Estamos aquí para eso. Es que te... Es para una manja de miel. Solo un poquito de miel y te sientes muy bien, con esto. ¿Qué tal? ¿Qué? Usted no pierde el tiempo. Vamos, señores, vamos. Perdón, es que tengo la manía de dibujar. Me aclara las ideas. Bueno, continuemos. Puede que el señor, que no está de acuerdo con el veredicto, quiera explicarnos por qué y nosotros podamos probarle que se equivoca. Tengo una idea. Bueno, naturalmente yo siempre digo lo que se me ocurre en el momento. Pero puesto que somos nosotros los que tenemos que convencer a este señor, ¿por qué no lo hacemos por orden? Me parece bien. Empiece usted. No, mejor por orden de numeración. Bien, eso sería lo lógico. Por orden de numeración y dos minutos cada uno. Le toca a usted. Pues, bien, es difícil decirlo, ¿eh? Pero yo pienso que el chico es culpable. A mí siempre me pareció evidente. Bueno, quiero decir que nadie ha demostrado lo contrario. Nadie tiene que demostrar nada. Al fiscal le corresponde exponer los hechos. Ya. No, ya, ya. Ya lo sé. Yo quiero decir que el chico es culpable. Un testigo lo presenció. Ya, bien, bien. De acuerdo. Pienso que aquí no caben pareceres personales. Yo me atengo a los hechos. Venga. Pensemos primero en el viejo que vive en el segundo piso, justo debajo de la habitación del crimen. A las 12 y 10 de la noche del crimen oyó ruido en el piso de arriba. Dijo que parecía ruido de pelea. Oye, oyó al chico gritar, te voy a matar. Y un segundo después oyó el cuerpo caer al suelo. Corrió hacia la puerta y vio al chico salir corriendo por las escaleras y salir a la cama. Entonces llamó a la policía. Encontraron el cuerpo del padre tirado en el suelo con la navaja clavada en el pecho. El forense fijó la hora de la muerte alrededor de las 12 de la noche. Entonces, estos son hechos y no podemos encontrarlos. Es evidente que el chico es culpable. Yo también soy humano. Comprendo que solo tiene 19 años. Pero tendrá que pagar por lo que ha hecho, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con usted. Bien. El siguiente. A mí lo que me parece es que la historia que cuenta el chico no tiene ninguna base. Dice que en el momento del crimen estaba en el cine. Pero cuando le preguntaron una hora después, no supo responder qué película vio ni qué actores trabajaban. ¿Han oído eso? ¡Cec! Además, nadie lo vio entrar ni salir del cine. Nadie. ¿Y qué me dice de la mujer del otro lado de la calle? Si el testimonio de esa mujer no prueba nada. Es que ya no sirven las pruebas. Es verdad. Ella vio el crimen. Señores, hemos dicho que por orden. Una mujer está tumbada en su cama y no puede conciliar el sueño. Se asa de calor. Tiene la ventana abierta y por ella ve justo enfrente de su casa al otro lado de la calle al muchacho apuñalando a su padre. Eran las doce y diez. Además, dijo que conocía al chico desde pequeño. Es más, hasta juró haber visto el crimen. Pero a través de las ventanillas de un tren que pasaba en ese momento. De acuerdo. Pero ese tren no llevaba a pasajeros y tenía las luces apagadas. El técnico nos probó que se podía ver perfectamente a través de un tren sin luz lo que pasaba al otro lado. ¡Eso está probado! Bueno, le voy a hacer una pregunta. Usted afirma que no cree al muchacho porque viene de un barrio infecto donde todos son unos embusteros. Muy bien. ¿Y a la mujer que vive en el mismo barrio, por qué la cree usted? Usted se cree muy rico. Oye, oye, oye. ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre, no quiero peleas! ¡Por favor! ¿A quién le toca ahora? Al número cinco. Bien, tiene usted dos minutos. Pues yo... ¡Más fuerte! ¡Yo paso! Está en su derecho. El siguiente. Yo, bueno, yo no estoy preparado. Yo no sé mucho de esto. Creo que me convencieron demasiado pronto. Yo buscaba el motivo. Es muy importante. Si no hay motivo, no hay asunto. Sí, claro. De todas formas, el testimonio de los vecinos me pareció muy importante. Dijeron algo sobre una pelea entre el padre y el chico alrededor de las siete, ¿no? No, 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 no me equivoque. No fue a las siete, fue a las ocho. Sí, a las ocho. Oyeron en efecto una discusión, pero no averiguaron el motivo de dicha discusión. Más tarde escucharon como el padre golpeaba al muchacho dos veces. Y luego, al rato, al muchacho saliera irado de casa. Muy bien. ¿Y qué prueba eso? Evidentemente no prueba nada, pero es una de las piezas del mecano. Además, oiga, que yo no he dicho que fuera una prueba, ¿eh? Pero sí ha dicho que ese pudiera ser uno de los motivos del crimen. El fiscal también lo dijo. Yo no estoy de acuerdo. Ese muchacho ha recibido tantos golpes que la violencia forma parte de su vida. No me imagino que por dos bofetadas, después de haber recibido tantas, matara a su padre. Esas dos últimas bofetadas pudieron rebosar el vaso. Todo tiene un límite. Bueno, ¿algo más? No, no, no. Bien, el número siete. ¿Yo? No, yo. Sí. Yo no sé qué decir. Creo que ya se ha dicho todo. Podríamos seguir discutiendo hasta mañana y no cambiaríamos nada. El chico es un granuca. Lo saben ustedes al igual que yo. A los diez años comparecían con un tribunal de menores porque dejó su huerto de una pedrada a su maestro. Luego lo metieron en un correccional y más tarde lo detuvieron dos veces por pelear con Navaja. Yo creo que el chico es una joya. Sí, 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 sí. Pero no olviden que el padre no dejó de darle golpes desde los cinco años. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo que su padre. Y yo también. Hijos de puta. No, porque otra vez. Cuando yo tenía su edad trataba a mi padre de señor. Señor. ¿Ha oído alguno de estos jóvenes tratar a su padre de señor? Los padres de hoy día no le dan importancia a esas cosas. ¿Usted cree? ¿Tiene usted hijos? Tres. Yo tengo uno de 23 años. Aún no tenía 10 años cuando lo vi escapar de una pelea callejera como un conejo. Sentí tanta vergüenza que me dieron ganas de vomitar. Cuando lo agarré, le dije, haré de ti un hombre o te partiré en dos. Y hice de ver un hombre. Cuando cumplió 17 años tuvimos una discusión. Y me dio una paliza que me dejó hecho un arco. Qué hermoso. Pero si estará orgulloso. Así será. Orgulloso. Es un chico muy fuerte. Hace dos años que no viene a ver Ahora vamos a contar otra batallita Esta juventud está perdida Destrujas el alma para darles todo Y nada Da igual, continuemos Nos estamos derriando del tema Mal bien Sabemos que el chico viene de un barrio infecto Pero ese no es el problema No estamos aquí para juzgar Que esos tuburios son nidos de criminales Estamos aquí para decidir Si es culpable o no Que ha nacido en un tuburio Y que los tuburios inspiran el crimen Lo sé, lo sabemos todos Y que esos chicos son una amenaza para la sociedad Pero insisto Yo creo que hay que insistir en el hecho De que los chicos criados en los barrios bajos Son unos criminales en potencia Y no creo que se diga nunca o bastante Lo dice usted por mí Yo pasé toda mi niñez en uno de esos barrios Y no obstante Bueno, mujer Yo también he jugado en una de esas callejuelas Llenas de basura Pero, pero ¿Creen ustedes que todavía llevo el olor? Yo no lo he dicho Bueno, vale Vamos a dejarnos de pelear Vamos a ver Además, no se trataba de una alusión Sí, era una alusión No, mujer No hablaba de usted No sea tan susceptible Yo la comprendo perfectamente Bueno, continuemos Le toca a usted No, no, no Yo no tengo voz Creo que se trataba de que me convenzan ustedes a mí ¿Me equivoco? Claro Tiene razón Sí, 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 perdón Lo había olvidado ¿Pero qué más da? ¿Acaso no ha sido él el que nos ha obligado a quedarnos aquí? No es que diga lo que tenga que decir Que no, hombre, que no Nos hemos puesto de acuerdo para mantenerlo ¿Quiere dejar de jugar? ¿Jugar qué es lo que quiere decir? Jugar, he dicho jugar Encima que estoy intentando mantener el orden Muy bien, aquí tiene usted mi silla Y además, no le tomen una sola para... ¡Oye! ¡Qué bueno, no se enfade! Y todavía tiene la cara de decir que no me enfado Muy bien, señor presidente al jurado Aquí tiene mi silla Estoy dispuesto a mirar su disco así Pero han visto ustedes otra igual Pero se burla de mí No tiene importancia, cálmese Desde luego que no la tiene ninguna ¿Quiere intentarlo usted? ¿Quién, yo? No, gracias Lo está usted haciendo perfectamente Vuelva a sentarse, por favor Desde luego, hombre, desde luego Lo está usted haciendo perfectamente Bueno, 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 bueno ¿Y quién habla ahora? Yo, si lo deseo Estoy dispuesto a decirles todo lo que pienso Va, yo me desentiendo de todo lo que se haga aquí No, no tiene importancia, por favor A ver, hombre Verán Yo no tengo nada importante que decirles Pero al fin y al cabo se ve esto lo mismo que ustedes Solo que durante el proceso Al ir examinando una prueba tras otra Había... Había algo que no terminaba de parecerme bien ¿Qué? No sé cómo explicarlo Los testigos Eran todos demasiado tajantes Quiero decir, en la vida no hay nada que sea tan tajante Tan absoluto Me hubiese gustado hacerles algunas preguntas Bueno, no sé Probablemente no habría demostrado nada Es solo que me parece que el abogado del muchacho No hizo bien las preguntas Creo que dejó escapar muchos detalles Pequeños detalles Pero qué detalles Usted sabe como yo que cuando un tipo de esos no formula la pregunta Es porque conoce la respuesta Y teme meter la pata Sí, puede ser, puede ser Pero vamos, tampoco es imposible que un abogado Aún con buenas intenciones Pues pueda ser un estúpido, ¿no? Acabo de describir usted a mi cuñado Si yo hubiese sido el muchacho No habría elegido a ese abogado Bueno, para salvar el pescuezo Hace falta un abogado que sepa acorralar los testigos Bueno, que al menos lo intente Porque al fin y al cabo Solamente hay un testigo Que afirma haber visto el crimen Y otro que afirma haberlo escuchado También hay una serie de pruebas circunstanciales, sí Pero toda, toda la acusación Se basó en esos dos testigos Bueno, imaginemos Imaginemos por un momento Que se equivocan ¿Que están equivocados? Los testigos cuando se equivocan Ya no son testigos Voy a hacerle una pregunta ¿Podrían estar equivocados? Han prestado juramento ¿A dónde quiere usted ir a parar? Habiendo prestado juramento, no Son personas Y las personas se equivocan ¿Podrían estar equivocados? No, no lo creo No Está completamente segura No hombre, no Nadie puede estar seguro Al cien por cien Esto no es una ciencia exacta De acuerdo Pero hay cosas de las que sí podemos estar seguros Hablemos, por ejemplo, de la navaja De esa famosa navaja Un momento, un momento Nos estamos haciendo un lío Hay varios que no han hablado todavía Ya hablarán luego todo lo que quieran Antes debemos terminar con esto Sí, esa navaja que encontraron clavada en el pecho del padre Y que ese angelito suyo Reconoció haber comprado la misma noche del crimen ¿Qué? ¿Hablamos de eso? Muy bien, hablemos Pero antes me gustaría volver a verla Señor presidente del jurado No sé para qué quiere verla La control es obra El jurado puede examinar las pruebas de convicción cuantas veces quiera Y la navaja es una prueba bastante fuerte de convicción, ¿verdad? Sí Tratemos de ver mientras tanto cómo va el asunto Primero El muchacho reconoció que salió de su casa esa noche a las ocho Después de que le pegara su padre No, no, perdone Pegara no Golpeara El chico dijo golpeara No es lo mismo Después de que le golpeara su padre Segundo Fue directamente hasta una tienda que hay cerca de su casa A comprar una navaja Tercero La navaja tiene un mango con un cincelado muy particular Cuarto El comerciante que se la vendió la identificó Y dijo que era la única de esa clase que había tenido en su tienda Quinto Hacia las ocho y cuarenta y cinco El chico estuvo con unos amigos delante de un café ¿Está de acuerdo con todo eso? Sí, 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 sí Completamente de acuerdo No podemos estar más de acuerdo Bien Estuvo con esos amigos durante una hora Y se separó de ellos hacia las nueve y cuarenta y cinco Los amigos vieron la navaja durante ese tiempo Sexto Cada uno de ellos reconoció en el juicio el arma del crimen como la misma navaja Séptimo El chico volvió a su casa sobre las diez Y aquí es donde su versión y la de la corte difieren sensiblemente Él dice que se quedó en casa hasta las once y media Y que salió para ir a un cine de esos que no cierran en toda la noche Dice que volvió a casa sobre las tres y cuartos Para encontrarse con su padre muerto Y la policía que lo esperaba Que no tenía ya la navaja Y dijo que la debía de haber perdido Por un agujero que tenía en el bolsillo Entre las once y media y las tres y cuartos Por la calle o en el cine El fiscal cree que no fue al cine Nadie le vio salir de casa Ningún espectador se fijó en él Nadie le reconoció Cuando se le preguntó qué película había visto No supo qué contestar Entonces Voy a decirles lo que pienso yo Pero el muchacho El muchacho se quedó en casa Tuvo con su padre otra garada Lo apuñaló hacia las doce y diez Y después se fue de casa Pero antes se preocupó De no dejar huellas en la navaja ¿En serio cree usted Que se le cayó por el agujero del bolsillo Que alguien se la encontró La recogió Y fue derecho a apuñalar al padre así por las buenas? Pues es posible Es que no puede ser posible Mire esta arma Es una navaja muy particular No he visto nunca otra igual Ni el vendedor tampoco Y dijo que era la única de esa clase Que había tenido en su tienda Y que no había ninguna duda De que la navaja que le compró el muchacho esa noche Era el arma del crimen ¿Está de acuerdo con eso? Pienso que es posible que haya otras navajas parecidas a estas Pues yo digo que eso es imposible El vendedor dijo que era una Que era una de esa clase Coño ¿De dónde has sacado eso? No puedes, no puedes Es igual Calma, calma, señores Son iguales ¿Dónde la encontró? Salí el otro día durante un descanso Tenía ganas de pasear Y fui al barrio del muchacho La encontré en una casa de empeños A dos manzanas donde él vivía Me costó 22 dólares Está prohibido por la ley Comprar o vender armas de esta clase Sí Ya lo sé Ha conseguido usted a los bolsillos ¿Y qué demuestra usted con esa gran barra? Puede haber 15 iguales a esa ¿Y eso qué quiere decir? Nada Nada, exactamente Eso no quiere decir nada Ha hecho usted el descubrimiento del siglo ¿Pero qué quiere demostrar con eso? Venga, hable de una vez ¿Me permite un momento? Gracias, señor Es increíble, pero no demuestra nada Es una coincidencia Es increíble que otro haya podido matar al viejo Con un arma igual que la del muchacho Pues claro Hay una posibilidad entre un millón ¿Una posibilidad? Otra millón Bueno, ya Cálmense, siéntense ¿Perdone? Perdone Pero a mí me parece muy interesante Que encontrase una navaja tan parecida ¿Y ahora qué hacemos? Pero qué interesante, dije interesante Es que acaso prueba algo Pero puede ser que lo mismo Él haya comprado una navaja Por favor, déjenos en paz Que este hombre no está viendo con sus cosas Qué interesante, dije Además, seguimos siendo once Los que lo consideramos culpable ¿No? Sí, sí Eso es lo único importante Y no vamos a cambiar de opinión Así que si sigue usted en sus trece Tendremos que renunciar Volverán a juzgar al chico Y lo condenarán Me juego la cabeza Puede, puede ser Pues decídase No vamos a estar aquí toda la noche Solo sería una noche Y estamos jugando con la vida de un hombre Sí, claro Pues ya Acomodémonos y sientémonos como nuestra propia casa No debería permitir esas bromas ¿Y qué quiere usted que yo le haga? ¿Algo? A ver, escúcheme La verdad es que no entiendo Cómo se ha podido formar todo este lío Por culpa de una navaja No creo que sea tan importante Tenemos dos testigos ¿Qué más quieren? Además Tres garajes se me están yendo a paseo Por culpa de estar perdiendo aquí el tiempo con tonterías Vamos a acabar pronto para arrancarnos Sin embargo Al fiscal le pareció muy interesante lo de la navaja Le pasó todo un día hablando ¿Y ahora qué hacemos? Solicito una nueva votación Yo me abstengo Me gustaría que fuese secreto Si las once papeletas dan culpable No les daré más delato Y podremos presentar al juez Un veredicto unánime de culpabilidad Pero si uno de ustedes vota inocente Seguiremos discutiendo el asunto ¿Les parece? Sí Yo estoy ya por la vez A mí me parece justo ¿Alguna objeción? No, ninguna Siéntese Tome, pase listo ¿Están todos? ¿Están todos? Sí culpable 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 inocente culpable 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 cul Al principio estaba usted con todos los otros, ¿y ahora por qué ese predicador defiende a ese monstruo y se cambia usted de chaqueta? Porque no organiza una colecta. ¿Pero quién saca una colecta? ¡Eso, por favor! ¡No me deja ya de pelearse! ¡Déjame, usted es conmigo! ¡Déjame! ¡Déjame, díame, díame! ¡Cálmese! ¡Va! ¡Basta ya, no va, gringo! Oiga, por favor, ¿puedo decir una cosa? Por favor. Sí. ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué han hablado? Miren, siempre he admirado que en este país los hombres puedan tener una opinión propia. Por eso me vine a vivir aquí. Sin embargo, en mi país... Bueno, ¿acaso nos va a contar ahora la historia de su vida? Otro. Oiga, ¿y qué le ha hecho cambiar usted de parecer? Ella no ha sido. He sido yo. ¿Quieren saber por qué? No, no me interesa. Pues de todas formas se lo voy a decir. Bueno, si me lo permiten. ¿Estamos obligados a oírle? Necesita hablar. Este señor se ha enfrentado a todos nosotros. Él no ha dicho que el chico fuera inocente, sino que no estaba seguro de que fuera culpable. Luego se ha puesto en nuestras manos. Ha jugado limpio. Yo he pensado que necesitaba ayuda y se la he prestado. Sus razones tendrá. El chico que estamos juzgando puede que sea culpable. ¿Sí? Sí, señores. Pero a mí me gustaría seguir discutiéndolo. Oiga, estoy hablando. ¿Vale? Bueno, déjalo, déjalo. Da igual. Señores, ¿qué les parece? ¿Seguimos? ¿Y por qué no descansamos un rato, no? ¿Un descaso para qué? Pues yo creo que deberíamos renunciar. El voto de esta señora nos ha hecho polvo. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien se le ocurre algo? No. Bueno, creo que ella ha dicho que yo trabajo en una agencia de publicidad. Sí, 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 claro que lo ha dicho. ¿En qué trabaja? Yo soy relojerro. Ah, sí. Creo que los relojes europeos son los mejores, ¿no? Bueno, el caso es que en mi agencia, cuando la discusión llega a un punto muerto como en el que estamos aquí ahora, el primero que tiene una idea la lanza sobre la mesa, para ver si alguien la recoge y sabe qué hacer con ella. Es una tontería, pero a veces funciona. Venga, le dudo que discúlpen lo de antes, pero me mareen y ya saben. Y le felicito por no haberse dejado el tema. Lo siento. ¿Es usted el mejor? No, arquitecto. Usted no es malo, no. Se lo digo yo. Pero yo soy distinto. Yo tengo otro estilo. Yo bebo, gasto bromas, doy palmaditas en la espalda. El año pasado gané 200.000 dólares vendiendo caramelos. No está mal, ¿eh? En serio, amigo. ¿Por qué todo este lío? ¿Qué quiere usted? Nada. Todos los que tienen buen corazón son iguales, pero no son capaces de llegar hasta el final. Se lo sirven para prestar su pañuelo cuando alguien llora. ¿Por qué está perdiendo su tiempo y el nuestro en todo esto? Mande 100 dólares para una buena obra y no se hable más. El chico es culpable. Está tan claro como que es de día. Vámonos todos a casa antes de que nos quedemos todos roncos. Lo mismo puede quedarse ronco aquí que en el béisbol. Tiene usted razón, amigo. Tiene usted muchísima razón. Vaya colección de personajes, ¿eh? Bueno, supongo que serán como todo el mundo. Qué día más espantoso. ¿Usted cree que tardaremos mucho o no? No lo sé. Mire, yo pienso que es culpable, ¿sabe usted? Y a mí me da lo mismo estar aquí tres días más. Así no trabajo. Pero, ¿usted cree que no es culpable? No lo sé. Puede ser. Mire, yo a usted no lo conozco absolutamente de nada. Pero apuesto a que es el error más grave que ha cometido en su vida. Debería de darse por vencido. Suponga por un instante que es usted el muchacho. Y que le están juzgando a usted. Yo no sé suponer. Yo solo soy un simple obrero. Es el jefe que hace las suposiciones. Pero, bueno, de todos modos voy a intentar hacer una, ¿eh? Supongamos por un momento que usted nos hace perder la cabeza a todos y declaramos al chico inocente. Y al final resulta que verdaderamente ha matado a su padre. Llevo tres años ya. Estoy descarando puesto. Hombre, yo estoy trabajando ejecutivo. Pero un día no. Llevo. Bueno, señores. Continuemos. Bueno, ¿quién pide la palabra? Yo. Quiero que me contesten a una pregunta. El viejo oyó gritar al chico, te voy a matar. Después oyó caer el cuerpo al suelo y vio salir al chico corriendo de la casa. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? Yo me pregunto. ¿Cómo pudo el viejo reconocer la voz del muchacho a través del techo? No, 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 no fue así. La ventana estaba abierta y la del crimen era un día muy caluroso, ¿recuerdan? Bueno, aún así la voz venía del piso de arriba y no es tan fácil reconocer una voz que grita. El viejo juró que la reconoció. Y no olviden a la mujer del otro lado de la calle. No olviden que tenía la ventana abierta y estaba mirando por ella. Y lo vio. Vio al chico apuñalar a su padre. En efecto, la mujer vio el crimen a través de las ventanillas de un tren que pasaba. Tenía seis vagones y lo vio a través de las ventanillas de los dos últimos. Contra esto no creo que tenga usted nada que decir. ¿Qué responde? No lo sé, no lo sé. Simplemente hay algo que no termina de parecerme bien. Ya ven ustedes cómo es. Estamos predicando en un desierto. ¿Qué está usted dibujando? Pues lo que se me ocurre. Déjeme que la voy a ayudar. Mira, vamos aquí a dibujar. No estamos aquí para jugar. Otro follo. Pero, ¿qué dice? ¿Pero quién se cree usted que es? Igual, no importa. No sé que me impide decirle cuatro cosas. No estamos aquí para jugar. ¿Pero quién coño se cree que es? Estoy pensando. ¿Cuánto tiempo está en un tren a toda velocidad en pasar a través de un punto fijo? ¿Y eso qué tiene que ver con este asunto? ¿Cuánto? Respóndate. No tengo la menor idea. ¿Y usted? Pues no lo sé. Diez o doce segundos, más o menos. Eso es lo que yo diría. ¿Alguien lo sabe con esa actitud? Yo diría que aproximadamente eso, unos diez segundos. ¿A dónde nos quiere llevar a parar? ¿Cuánto cree usted? No lo sé. Yo diría que diez segundos. De acuerdo. Digamos diez segundos. ¿Y eso qué más da? Un tren tarda diez segundos en pasar a través de un punto fijo. Pudiera ser la ventana de la habitación del crimen. A través de esa ventana casi se podía tocar las vías del tren con un brazo. Sí, sí. ¿Alguno de ustedes ha vivido cerca de las vías del tren? No, yo he trabajado en un piso que estaba cerca de las vías de un tren. ¿Cómo era? ¿Qué quiere decir? El ruido. Ah, se volvió uno loco. Pero nos da igual, como estamos como cabras en nuestra profesión. Yo también he vivido un año en un segundo piso que daba las vías del tren. Cuando las ventanas estaban abiertas y pasaba el tren, el ruido era infernal. ¿Y qué? Tenemos dos testigos, el viejo y la mujer. Vamos primero con el viejo. El viejo dijo que oyó gritar, te voy a matar, y un segundo después oyó caer el cuerpo. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Sí. Un segundo después. Exactamente. Bueno, dijo un segundito después. Hola, yo también. Bien, bien. Vayamos ahora con la mujer. La mujer dijo que estaba mirando a través de la ventana abierta y vio cometerse el crimen a través de las ventanillas de los dos últimos vagones de un tren que pasaba. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Sí. De los dos últimos vagones. Sí, eso dijo. ¿Y qué? Bien. Un tren tarda 15 segundos en pasar a través de la ventana del crimen. Luego, si la mujer vio cometerse el crimen a través del atentar de los dos últimos vagones, tenemos que admitir que el crimen se produjo mientras pasaba el tren. Es evidente. Claro. Pero antes tenemos esos diez segundos de ruido infernal. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. El viejo dijo que oyó caer el cuerpo un segundo después de oír al chico gritar. Luego tenemos que admitir que el cuerpo cayó mientras pasaba el tren. Sí, sí. Luego el viejo se equivoca. No pudo oír y gritar, te voy a matar. Pues yo estoy seguro de que lo oyó. ¿Sí? Seguro. El viejo lo dijo y eso a mí me basa. Bueno, aunque lo hubiese oído, como el río del tren no pudo reconocer la voz. Usted habla de segundos. Nadie puede tener esa exactitud. Pienso que un testigo que puede mandar un hombre a la muerte tiene que tenerla. Yo también pienso que el viejo no pudo oírlo. Yo creo que con el ruido no pudo oírlo. Pero bueno, pero es que se están ustedes volviendo locos. ¿Por qué iba a mentir el viejo? ¿Qué sacaba con eso? ¿Qué ganaba con mentir? A hacerse notar, tal vez. Bueno, sé que a usted también le gusta significarse. Es usted muy graciosa. ¿Por qué no escribe en los periódicos? Oiga, ¿por qué le habla así? Un tipo que trata así a una persona de su edad debe de estar en la... ¡No me toques! No le enseño a respetar a la gente, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Como vuelva usted a faltarle respeto, se las verá conmigo. Vale, 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 vale. A su sitio. Por favor. Ya, no. Continúe, por favor. Diga todo lo que quiera decir. ¿Por qué piensa usted que es mi tío el viejo? Pues, verá. Lo observé muy bien durante el juicio. Llevaba la chaqueta rota por debajo del brazo. ¿Se fijaron ustedes? Sí. Lo encontré muy raro. A nadie se le ocurre así asistir a un juicio. Era un hombre muy viejo, sí. Debía de tener unos 80 años. Andaba muy despacio. Tardó mucho tiempo en llegar al estrado. Claro, arrastraba a su pierna izquierda e intentaba disimularla. Es un hombre insignificante. Que no ha sido nunca nada en la vida. Nadie le conoce. Nadie se ha fijado nunca en él. Nadie le pidió nunca un consejo. Es muy duro, señores. Es muy duro no ser nunca nada en la vida. A todo el mundo nos gusta que nos escuchen, aunque sea una sola vez en la vida. Y ahora, por primera vez, lo consiguió. Un momento, un momento. ¿Quiere usted que creamos que el viejo mintió solo para hacerse notar? No, verá, no. Mentir no mintió. Solo un poquito. Exageró las cosas. Se persuadió de que oyó el grito y después que escuchó la voz del chile. Esto es fantástico. ¿Y qué sabe usted de eso? Lo sé. Claro que lo sé. Lo sé por experiencia. ¿Ha pasado un ángel? ¿Quiere alguien fácil ya para la tos? Yo tomaré. De todas formas, no puedo entender cómo piensan que el chico no es culpable. Hay una cosa. Creo que hemos demostrado que el viejo no pudo oír el grito. Pero supongamos que... Usted no ha probado nada. Supongamos que no, yo. ¿Cuántas veces ha dicho cada uno de ustedes? Te mataría por eso. Si vuelves a ver, eso te mato. Anda, Rocky, métalo. Vamos, todos lo decimos cada dos por tres. ¿Significa eso que el mundo está lleno de asesinos? No tiene nada que ver. El chico gritó con todas sus fuerzas. No me venga ahora a decir que no pensaba hacerlo. Cuando alguien grita, te voy a matar, como lo hizo el chico, es porque piensa hacerlo. No, no se equivoque. El otro discutí con un compañero del banco. Me gritó que era una idiota. Déjenos en paz, por favor, que bastante nos lía este hombre. El chico dijo que iba a matar a su padre y lo mató. ¿Qué cree usted que lo iba a publicar? Me parece mucho más listo que todo eso. ¿Listo ese? Ese es un cretino, si ni siquiera sabe hablar. Oigan, quiero cambiar mi voto. ¿Qué? Voto inocente. ¿Qué? Estoy convencida. La votación está 9 a 3 a favor de culpable. Pero esto es una mierda. ¿Qué demonios le ha hecho cambiar de opinión? Hasta el abogado defensor sabía que no tenía una posibilidad. Lo supo desde el principio. Los abogados también se equivocan, ¿no? Miren, el chico, este es un gran beneficio. ¿Cuánto? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que él no eligió el caso. Se lo asignaron. Y puede que le distrase llevarlo. Era un caso que no le iba a reportar ningún dinero, ninguna gloria. Un caso muy poco atractivo para un abogado joven. Y dejó que se le escaparon de las manos sin darse cuenta. Para luchar por algo hay que creer en ese alto. Lo mismo ha dicho que el abogado del muchacho no pensaba que el chico tuviese salvación. Por este caso no hubiera luchado ni el más iluso. Pero señores, miren qué hora es. Disculpen, ¿puedo decir una cosa? He estado tomando algunas notas. Querría decir algo. He estado escuchando atentamente la discusión y creo que este señor ha señalado algunos puntos muy importantes. Tal como se presentó el asunto ante el tribunal, el chico parecía culpable, pero todo es superficial. Si profundizásemos... Bueno, ya está bien. Solo nos faltaba eso. Estoy hablando, señor. Bueno, ya está bien. Admitamos que el chico cometió el asesinato. Apuñaló a su padre y se marchó. Pero las 12 y 10. Veamos ahora cómo lo cogió la policía. Dijo que regresó a su casa hacia las 3 de la madrugada y allí encontró una pareja de policías que lo esperaban en el vestibulo. Ahora viene mi pregunta. Si verdaderamente él mató a su padre, ¿por qué volvió? ¿No tenía miedo de que lo detuvieran? Pues volvió a buscar la navaja. Que no está bien ir por ahí dejando las navajas clavadas en el pecho de la gente, hombre. Sobre todo en el de su papá. No sé por qué se burla usted. El chico sabía que sus amigos habían visto la navaja y que podían reconocerla. Tenía que recuperarla antes de que la encontraran las policías. Muy bien, admitido. Pero entonces, ¿por qué volvió? Pienso que salió huyendo impulsado por el pánico. Y más tarde, cuando se calmó, recordó que había dejado la navaja allí. También quería preguntarle algo acerca de esto del pánico. ¿Por qué si el pánico le hizo dejar la navaja? Sin embargo, no le impidió borrar todas las huellas. ¿Quiere indicarme dónde comienza el pánico y dónde acaba? Despacito. ¿Usted de qué lado está? Porque te voy a buscar. No, no, no. Yo no me inclino ni de un lado ni del otro. Le estoy haciendo unas preguntas. Bueno, mire, yo no sé si esto fue así. Pero sí sé que si yo fuera el chico y hubiera cometido el crimen y todo lo demás, hubiera vuelto a por la navaja. Seguro que pensó que nadie lo había visto y que aún no habían descubierto el cadáver. Apuesto a que pensó que no lo descubrirían hasta la mañana. Seguro que le interrumpa, pero la mujer que testificó aseguró que después de ver el crimen, gritó. Que gritó y después llamó a la policía. El chico tuvo que ver el grito. ¿Cree usted que él hubiera vuelto a la escena del crimen sabiendo que lo habían visto hacerlo? Le puedo contestar dos cosas. Primera, estaba fuera de sí y no relacionó el grito con el crimen. Segunda, vive en un barrio donde todo el mundo grita. Ah, si no usted su contestación. Bueno, puede ser. Puede ser que el muchacho cometiera el crimen. Que no escuchara y gritara la mujer. Que tardara tres horas en calmarse y aún así volviera a recoger la navaja o a riesgo de que le cogiera la policía. Puede ser. Pero también es posible que no. Creo que ahora tenemos suficientes puntos dudosos como para preguntarnos. ¿Estaba el muchacho en el apartamento cuando se produjo el crimen? ¿Pero de qué puntos dudosos habla? El viejo vio huir al chico de su casa. A mí no me sacan de eso. Además, usted está deformando los hechos. ¿Vio el viejo huir al chico o no? ¿Sí o no? Bueno, él dijo que lo vio. Dijo que lo vio. ¿Qué me dicen a eso? Que los testigos se pueden equivocar. Los testigos se equivocan cuando se desean que estén equivocados. Pero, por favor, ¿quiere dejar de gritar? Déjenme en paz. Lo que estamos necesitando son un par de bocinazos. Perdón. Solicite una nueva votación. ¡Estoy hablando yo! Ha solicitado una nueva votación. Siéntese. Por favor. No hubiera visto perder el tiempo. No perderemos más que tres segundos. Mire, creo que lo más rápido será contar los dos veces. Bien. Los que voten inocente, que levanten la mano. Uno, dos y tres. Estamos igual que antes. La votación está nueve a tres a favor de culpable. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Disculpen. Voten inocente. ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué cambian el voto? El chico es culpable, es evidente. Por favor, dígaselo usted. Esto es insoportable. La votación está ocho a cuatro a favor de culpable. Le ruego que se levante y nos aclaren las razones por la que ha cambiado su voto. Venga, venga, levántese. ¡Sí, sí! No tengo que explicar nada. Tengo algunas dudas, eso me basta. Dudas, dudas, palabras, palabras. Mire, mire, usted. Vieron al chico clavando en esto a su padre. Mire, usted que tiene dudas. Eso es lo que estamos... Le advierto una cosa, caballero. Que no es esa la navaja del crimen. La navaja del crimen es esta. ¡Ah! ¡Qué lista! Bueno, yo ya no puedo más, ¿eh? Cada cinco minutos inventa usted una historia distinta. A ver, ¿qué es lo que inventa ahora? El viejo no se levantó, ¿verdad? No corrió hacia la puerta. No me ha hecho salir quince segundos después del crimen. No vio nada. Solo los minutió para hacerse nojar. Pero, señores... Un momento. Dijo el viejo que salió corriendo hacia la puerta. Corriendo o guarnando. Quémasla. El caso es que lo vio. Dijo que fue corriendo hacia la puerta. Sí, sí, creo que eso lo dijo. Ay, yo no recuerdo las palabras exactas, pero lo que no entiendo es cómo pudo correr. Bueno, lo que importa es que dijo bajo juramento que fue de la cama a la puerta de la calle. Creo que eso es lo importante. ¿Dónde estaba situada la habitación? Al final del pasillo, ¿acaso no lo recuerda usted que se acuerda de todo? Me gustaría volver a ver el plano del apartamento, señor presidente. Vaya otro invento. ¿Quiere que volvamos a empezar el juicio de nuevo? Así puede verlo todo otra vez. Señor presidente. Sí, sí, enseguida voy. Y ahora esperar. No entiendo nada. Usted es el único que quiere ver los planos. No, yo también quiero verlos. Yo lo único que quiero es que no perdamos más el tiempo. Podríamos también ir todos al lugar del crimen y ponernos a cuatro patas en busca de cualquiera. Muchas gracias. Pero si alguien quiere hacerlo, quiero comprobar si un hombre mayor que arrastra una pierna puede ir desde la cama hasta la puerta del apartamento en 15 segundos. 20 segundos. Dijo 20. No cambió todas las cosas. Dijo 15. Dijo 20. Además, ¿quién sabe lo que son 15 segundos? No. Dijo 15 segundos y estaba muy seguro de sí mismo. Pero si era un viejecito, hombre. Si se pasó la mitad del tiempo diciendo cosas raras. ¿Cómo podía estar el seguro de sí mismo en nada de nada? Vamos, vamos a estudiarlo con detalle. El viejo dijo que oyó gritar, caer el cuerpo, correr a través del pasillo, abrir la puerta del apartamento y bajar corriendo las escaleras. En ese momento se levantó y fue lo más deprisa que pudo para comprobar de quién se trataba. Dijo que no tardó más de 15 segundos. De acuerdo. Bien. Entonces, si el asesino empezó a correr en el momento que el cuerpo cayó al suelo, en ese caso debió lo que querían. Yo creo que debió tardar más. Pero él dijo 15 segundos. Le van a nombrar cronometrador oficial del año. Oiga, tiene que dejar ya de contar chistes malos. ¿No le pagan ustedes 60 dólares por estar aquí cada día? Pues tiene que escuchar todo lo que diga. Además, no lo hago tan mal. Y ahora que los tiene, ¿para qué sirve, cuéntenos? Este plano es el del apartamento del crimen. El del viejo, que es exacto, está situado justo debajo. Sostiene, por favor. Sí, claro. Bien. Estas son las vías del tren, el dormitorio, otro cuarto, comedor, cocina, cuarto de baño. Este es el pasillo y estas son las escaleras. Bien. El viejo dijo que se levantó, fue hasta la puerta del dormitorio, la abrió, recorrió el pasillo, abrió la puerta de la calle. Y todo eso en 15 segundos. ¿Les parece posible? Estoy seguro. No lo sé. No. Bien. La cama está situada junto a la ventana. Desde la ventana a la puerta hay unos 3 metros 50. El pasillo mide 13 metros. Luego el viejo tuvo que levantarse, recorrer los 3 metros 50 hasta la puerta, abrir la puerta del dormitorio, los 13 metros del pasillo, abrir la puerta del apartamento y llegar justo para ver cómo el chico bajaba corriendo las escaleras. Es la vigésima vez que oigo lo mismo en un rato. Bien. ¿No cree usted que 15 segundos son pocos para recorrer esta distancia? Pues sí. No es lo mismo que si fuera una maniobra militar. Bien. Bien. Para un hombre mayor que arrastre una pierna es una buena caminata. Le recuerdo que no podía correr. Tuvieron que ayudarle a cruzarse hasta la silla de los testigos. Bueno, ¿y ahora qué haces? Una prueba. Quiero comprobar cuánto tardó el viejo. ¿Y cómo lo va a comprobar? Esto es una atrocidad. ¡Es una prueba! Ya se lo han dicho. Espera. Estas sillas figuran la cama del viejo. Mido 3 metros 50 hasta la puerta. Uno, dos, tres y medio aproximadamente. Esta será la puerta del dormitorio. Pero esto es una estúpida. No tiene nada que ver. Ya, a ver, hemos quedado que el pasillo medía a 13 metros. Mido hasta aquella pared. Uno. Esto es una locura. Qué manera de perder el tiempo. No será más de 15 segundos. Creo que nos podemos permitir ese lujo, caballero. ¿Quiere dejar de sirvar? Tres. De acuerdo, preciosidad, de acuerdo. He empezado, vine. En esta será la puerta del apartamento. El viejo dijo que estaba cerrado con una cadena. ¿Alguien tiene un reloj con cronómetro? Yo, yo. Bien, dé un golpe en el suelo. Esa será la señal para comenzar. El golpe simulará el del cuerpo al caer. Empieza a contar a partir de ahí. ¿Y los demás, entre tanto, qué hacemos? ¿Crucitramas? No lo sé. En mi vida he visto nada parecido. Es talón. ¿Talón? Que lo diga. Estoy preparado cuando quieras. Un momento, lo estoy ajustando. Más deprisa. El viejo andaba dos veces más deprisa. Yo creo que va más deprisa que el viejo. Yo no. Pues acelero. Venga, venga, déjeprisa. A ver si acabamos de una vez. ¿Cuántos? ¿Cuarenta segundos o exactamente? Sí, claro. Ya. Mi opinión, y no exacta, es que el viejo escuchó el drama en el piso de arriba. Gritos, la pelea, correr por el pasillo, todo eso es cierto. No le di tiempo de llegar a ver quién se trataba y se figuró que era el muchacho. Sí, yo también lo creo. Figuraciones. Todo eso son figuraciones. En mi vida he visto hacer muchas tonterías, pero como esta, ninguna. Parece que usted, con sus tonterías, ha conseguido tocarle el corazón a algunas dapas sensibles que tenemos por aquí. Y se han puesto a llorar, pero contigo no puedo. El chico es culpable y no hay ninguna duda. Tenemos que destruirle. Y se nos está escapando de ser un chico. ¿Tenemos que destruirle? ¿Acaso es usted el verdugo? Tendremos que dar un veredicto, ¿no? Sí, pero apostaría en mi vida que usted está deseando apretar el gatillo. Y la aseguro que ganaría. Claro que me gusta eso. Es increíble. No puedo soportarlo. ¿Cómo puedo decir que le gustaría ser el verdugo? Me he estado fijando en usted desde el principio del juicio. Está usted cegado por el odio. Haga el favor de callarse. Odio usted al muchacho. Pero no voy a odiar eso, sino para malditos personales. Es usted un sádico. ¡Cierre la boca! ¡Qué hizo eso! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Fuértenle! ¡Fuértenle! ¡Lo mato! ¡Sí! ¡Lo mato! ¡Lo ve, lo vean! ¿Lo ve? ¿Lo ven? ¿De verdad ha pensado usted matarme? ¿Les pasa algo? No, no, nada. Hay una pequeña discusión. Ah, tome, ya hemos terminado con el plato. ¡¿Quieren dejar de mirarme?! ¡Como si fuera un bicho raro! Creo que alguien debería ir mirando, ¿eh? Si me disculpan, estoy pensando... ¿Si me disculpan? ¿A qué viene tanta educación? Estoy tratando de que aprenda usted un poco. Como decía, no creo que estemos aquí para pelear. Tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad entre nosotros. Se nos ha convocado para deduzirmos la culpabilidad o inocencia del hombre. Un hombre al que jamás habíamos visto. No tenemos nada que ganar, ni nada que pertene al dar el veredicto. No podemos hacer de esto algo personal. Gracias. ¿Por qué no dice alguien algo? ¿A nadie se le ocurre nada? Bueno, pues a lo mejor yo tengo una idea, ¿eh? Allá voy. Puede ser que justo cuando el muchacho estaba llegando a su casa... ¡Es de que no le tormenta! Hace un calor horrible. ¿Usted no suda? Yo no sudo nunca. Venga. ¿No creen ustedes que ha llegado el momento de una nueva votación? Sí, claro. Y vamos a bailar y a comernos unos helados... Señor presidente, por favor. Han solicitado una nueva votación. ¿Hay alguien en contra? No. Pues siéntense. Sí, sí. Pero esta vez a dar la cara. Para que sepamos de qué lado está cada uno. De acuerdo. ¿Alguna objeción? No. Bien. Yo los iré enumerando. Ah, yo voto culpable. Número dos. Inocente. Número tres. Culpable. Número cuatro. Culpable. Número cinco. Inocente. Número seis. Inocente. ¿Qué? ¡Inocente! Número siete. ¡Culpable! Número ocho. Inocente. Número nueve. Inocente. Número diez. Culpable. Número once. Inocente. Número once. Número doce. Número doce. Culpable, culpable. Vale. Estamos seis a seis. El partido ha sido nulo. Habrá que jugar una prórroga. Sí. Seis a seis. Vaya. Esto es vergonzoso. Estamos perdiendo la cabeza, además. Ese chico está podrido. La clase de chico que es no tiene nada que ver en todo esto. Lo que cuentan son los hechos. Los hechos, los hechos. Estoy harto de tantos hechos. Me van a hacer levantar con tantos hechos. Además, están haciendo con ellos lo que le dan la gana. ¿Por qué grita este hombre así? Esa hombre que estaría a ser más joven. Este hombre me desespera. Hace mucho calor aquí, ¿no? Tiene un poco de agua. No, gracias. Uy, quiero que me hagas con esta, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Oiga, ¿y qué le ha hecho cambiar a usted de opinión? Pues, no sé. Me pareció. A mí me parece que es usted una veleta. No, no lo crea. Sino que hay un sinfí de detalles en los que no había reparado. Eso es todo. Pesados. A fuerza de rumiar estáis perdiendo la cabeza. Esa es la verdad. Francamente, no creo que usted... ¡Bueno, basta! Bueno, esto refrescará el ambiente. Sí, creo que sí. ¿Qué forma de caer? Me acuerdo de la tormenta de algún par de años. ¿Cuántos? Ah, sí. ¡Uy! ¡Qué gracioso, ¿no? Perdón, que ha sido sin querer. ¿Y qué? ¿Era parecido usted un empate? A mí es muy gracioso, señor César. A mí también. A propósito, el tipo este de minutos, ¿cómo se llama? Me temió el anzuelo y yo piqué. Bueno, eso no quiere decir nada. Me enmaré, pero eso le pasa a cualquiera, ¿no? Hizo un buen trabajo. ¿Quién? El número 8. Pero ¿qué hace? Escúchenme, ya está bien de perder el tiempo. Estoy dispuesto a ir al tribunal a decir que renunciamos. No creo que vayamos a llegar a ningún acuerdo. Yo lo había dicho. Sí, eso es. Vamos a hablar con el juez y que el chico se las apañe con otras doce tipos. No. No creo que el juez acepte esa proposición. Al fin y al cabo no llevamos aquí tanto tiempo. Claro. Bueno, si usted lo dice. Yo tampoco estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cómo? Porque saben que con otras doce tipos el chico sería al garete. ¿Están de acuerdo en que renunciemos? Sí, sí. ¿Quién me va a hacer cambiar de opinión? Métanse eso en la cabeza. ¿Cree usted que no hay posibilidad de una duda razonable? Sí, lo creo. Y yo soy de hierro. Tal vez no sepa usted exactamente lo que es una duda razonable. ¿Yo no? ¿Cómo que no lo sé? Esto es increíble. Estos tipos son todos iguales. Vienen a este país a salvar a los vellegos y luego le dicen a uno lo que tiene que hacer. Pero han visto cosa igual. Nada de eso. Además, nadie le ha preguntado a usted dónde han ido, ¿verdad? Yo soy de aquí, señorita. ¿Y sus padres? Mis. Ah, no nos vendría mal aprender algunas lecciones de estos refugiados. No estamos tan bien como parece, ¿sabes? Nos podrían enseñar algunas cosillas útiles. No, gracias. Es suficiente, gracias. Estoy acostumbrando. No, no, lo siento, caballero, pero es que no está bien. De acuerdo. Le pido perdón. ¿No era eso lo que quería? Sí. Exactamente eso. Bueno, ¿alguien tiene algo constructivo que decir? Me gustaría verificar un pequeño detalle. Uno de los triunfos de la acusación es el hecho de que el muchacho declaró estar en el cine mientras se cometía el crimen. Pero luego, cuando se le preguntó, no supo recordar qué película había visto ni qué actores trabajaban ni ella. Este señor hizo mucho hincapié en ello. En efecto, fue la única coartada que presentó y no supo decir una palabra para sostenerla. Bueno, póngase en su lugar. ¿Usted habría sido capaz después del shock de encontrar a su padre muerto? Pienso que sí, sobre todo si mi vida dependiera de mi memoria. Pero es mucho más sencillo. Y si no pudo recordar nada, es simplemente porque no fue. No obstante, luego ante el tribunal lo recordó todo. Claro. Habían pasado tres meses desde la noche del crimen. El abogado tuvo tiempo de enseñar de la lección. No, 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 no. Uno de los policías que le interrogó aquella noche dijo que no pudo recordar nada. ¿Le importa que le haga una pregunta particular? Adelante. ¿Dónde estuvo usted anoche? En mi casa. ¿Y de noche anterior? Oiga, ¿a qué viene eso? No, no, no importa. Déjelo. Al salir de aquí, pasé por mi despacho. Estuve hasta las ocho y media. Después fui a casa y me acosté. Dígame, ¿y el martes? El martes, el martes por la noche. Ah, sí, estuve jugando al beat. ¿Y el lunes? Cuando llegue la Navidad, no sabéis aún. El lunes. El lunes, sí, fui al cine con mi mujer. Ponían un programa doble de cine clásico. ¿Qué película? El círculo escarlata. Una película estupenda, por cierto. ¿Y la otra? La otra, la otra película, espere un momento, espere. La extraordinaria señora, no sé qué. La extraordinaria señora Bainbridge. La he visto, la he visto. Se llama la extraña señora Bainbridge. No extraordinaria, extraña. Claro, la extraña señora Bainbridge. Sí, algo así. ¿Quién hacía de la señora Bainbridge? Bárbara Long. Una muchacha morena, muy guapa, por cierto. Bárbara Lain o Long. ¿Qué otros actores trabajaban en ella? Pues, no sé. Actores desconocidos, al menos para mí. No, no sé. ¿Entonces? Creo que el punto queda aclarado. ¿Pero qué punto? Lo que ha dicho este hombre es suficiente para que sepamos que estuvo en el fin el martes, por la noche. No, no, el lunes. El lunes por la noche. Bueno, pues el lunes. ¿Qué más da? Eso no importa. El chico es culpable. Culpable. Punto y raya. ¿Entendido? ¿Quién tenía esa fastidia para datos? Yo. Pero ya, no me quedo. ¿Alguien sabe la hora? Las seis menos diez. Perdone, pero hay algo que me preocupa. Vamos a ver, creo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Tiene alguien algo que decir? Sí, yo. ¿Por qué no nos vamos ya a frenar? Eso. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa. Por favor. Dígala. Pues venga. Como estamos un poco desinflados con el tema, pues no me atrevía, pero es algo referente al ángulo de la vida. No me digas que vamos otra vez a volver a ese tema, por favor. Lo hemos visto quince veces en el juicio. Por favor. Pero es que no estoy de acuerdo. El abogado defensor dijo que el chico era más bajo que su padre. ¿Y qué? ¿No le parece extraño a puñalas de arriba abajo? ¿Alguien más bajo? ¿Usted más alto? Usted diga. Mira, le voy a demostrar cómo se hace. ¿Alguien quiere probar? No, no, no. No, no, no. ¿Usted? Espectáculo. Uy, esto es un tío tan robo. Bien. Fíjense bien, porque no voy a ver. Bien, me pongo quince centímetros más bajo que su padre. ¿Sí? Sí, esa era la diferencia. Bien, vamos allá. ¡Cuidado! No me ha hecho ninguna gracia. Ni a mí tampoco. ¿Y a quién le iba a hacer? A mí. No ha pasado nada. ¿Verdad? Nada. Gracias. Así es como se apuñala a alguien más alto. Así lo ha ido el chico. Venga, adelante. Espero sus locaciones. No, si no hay nada que objetar. ¿Ha apuñalado usted alguna vez a alguien más? ¿Quién yo? No, nunca. ¿Y usted? No, no diga a tu tío, por favor. Entonces, ¿cómo sabe cómo se hace? ¿Sentido común? No, no. ¿Tampoco ha visto nunca apuñalar a nadie? Tampoco. ¿Qué intenta usted? Verá, hay algo que no termina de parecerme bien. Que es una demostración. Según creo, el muchacho era un experto en navaja. Creo que la primera vez que le detuvieron fue por algo relacionado. Exactamente. Muy bien. ¿Cree usted es normal hacer tantos jeriveques para apuñalar a alguien? No, 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 traiga. Me repugna decir estas cosas, pero he de confesarme. A lo largo de mi vida he visto más peleas a navajas que a retones de mano. No se hace así, como lo han dicho ustedes. Haciendo esto sería como dar una ventaja. A ver, para que lo vean, ¿eh? Se hace de esta forma. De abajo arriba. Así que sabe. Sí hace de esta forma. Lo sabe, ¿eh? ¿Está usted segura? Pues claro, esta navaja se ha hecho para ser clavada de esa forma. Entonces, ¿no cree usted que la apuñalada la haría al muchacho? Me extrañaría muchísimo. Es más, tenemos que tener en cuenta que el muchacho ha nacido, como quien dice, con una navaja en las manos. ¿Estaba usted en la habitación del viejo cuando se metió el crimen? Pues claro que no. Entonces, eso para mí es suficiente. Bueno, pero no creo que se pueda decir con certeza la clase de herida que ha hecho o no ha podido hacer simplemente porque el chico sea un maestro con la navaja. Yo tampoco lo creo. Escuchen, todo esto me pone enfermo. Estoy hasta las narices. Abandono. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Vote inocente! ¡Vote inocente! ¡Que estoy hasta las narices! Pero eso no es el botón para cambiar su voz. ¡Usted me casen sus asuntos! Este señor tiene razón. Está usted aquí con nosotros para juzgar un hombre. Y ahora de pronto, porque sí, vota inocente, sin pensarlo. Oiga, ¿yo? Sin pensarlo, solamente porque tiene un par de entradas en el bolsillo que le pesan para el partido. Es indigno. ¿Por qué? Es indigno que juega así con la vida de un otro. Es usted un miserable. A mí no me hace. ¿Qué es eso por qué hablarle así? Si vota inocente, hágalo porque está convencido de que es inocente. Y si no, pues es culpable. ¿O es que no tiene valor para admitir que se había equivocado? Oiga, yo... ¿Culpable o inocente? Ya se lo he dicho, inocente. ¿Por qué? No tengo por qué decírselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... Porque no creo que sea culpable. ¿Seguro? Sí, seguro. Solicito una nueva votación. Han solicitado una nueva votación. Siéntense, por favor. Vamos a ver. Los que voten inocente, que levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La votación está nueve a tres a favor de la absolución. Les aseguro que no les comprendo. Todos esos hechos que les han convencido no sirven de nada. Ustedes han visto al chico, lo han visto como yo. No se pueden creer ni lo de la navaja, ni lo del cine. Ese chico miente más que habla. Ha nacido mintiendo. Sí, ni siquiera saben lo que es una verdad. Para ellos la vida de un hombre no sirve de nada. Ya, escuchaos. Oigan. Se emborrachan. Se drogan continuamente. Sí. Y si luego muere alguno, ¿qué más da? A ellos les da igual. Incluso si hay pelea entre ellos y muere uno, ¿qué más da? A ellos les da igual. Para ellos no les importa. Pero oigan, les estoy hablando. Oigan. Es cierto. También tienen cosas buenas. De hecho, conocí a un par de ellos que eran buenos. También soy el primero en reconocer esas cosas. Pero son eso, nada más. La excepción. El resto son iguales. No tienen sentimientos. Si se pelean entre ellos y muere uno, ¿qué más da? ¿Eh? Les da igual. Para ellos no tienen sentimientos ninguno. Les da. Oigan, les estoy hablando. Por favor, escúchenme. Quiero que comprendan que esos chicos, que esas pequeñas ratas, no se merecen ninguna compasión. Les estoy diciendo que son muy peligrosos. ¡Que son unos salvajes! ¡Escúchenme! ¡Por favor! ¡Sólo quiero que entiendan que son peligrosos! ¡Escúchenme, por favor! Les estoy hablando. ¡Escúchenme! 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 Si vuelve a abrir la boca, le parto la cabeza. Pero si yo... solo quiero... hacerles... ver algo... importante... desde luego es muy difícil ser objetivo. Si quieren o no, los prejuicios salen a renunciar. y lo falsean todo. Yo, por mi parte, les confieso que ni siquiera estoy cerca de saber qué ocurrió realmente. No creo que nadie lo sepa ni. Nueve de nosotros pensamos que un muchacho no es culpable. No sé, quizá nos equivoquemos. Al fin y al cabo, estamos tratando con posibilidades. No lo sé. Quizá... quizá estemos tratando de devolver un asesino a las calles. Puede ser. Pero tenemos una duda razonable. Ninguno de nosotros nueve puede tener la certeza de que ese muchacho es culpable. En cuanto a los tres que sí la tienen, yo quisiera pedirles que me explicaran por qué. Voy a intentarlo. La verdad es que sigo pensando que el chico es culpable. Tengo dos razones. La primera, el testimonio de la mujer que vive al otro lado de la calle que vio cometer la asesinatura. Y eso es un testimonio indiscutible. La segunda, la forma en que la mujer describió el asesinato. Dijo que vio al chico levantar el brazo por encima de la cabeza y clavar la navaja en el pecho del padre. Le vio hacerlo así, de arriba a abajo. Bueno, le vio hacerlo así, aunque ese no sea el estilo de un experto en navajas. Y tiene razón. Hablemos un poco de esa mujer. Se metió en la cama sobre las once. Tenía la ventana abierta. Desde allí se puede ver perfectamente todo lo que pasa en la calle. Como el calor no la dejaba dormir, dio vueltas y más vueltas en la cama. Hacia las doce y diez, el ruido del tren atrajo su atención, su mirada. Y fue entonces cuando vio el crimen a través de las ventanillas de los dos últimos vagones. Por lo que a mí respecta es un testimonio irrefutable. Sí, señora, así se habla. ¿A usted qué le parece? ¿Y a usted? Yo ya no sé qué pensar. Con tanto testimonio estoy hecha un lío. Sinceramente no entiendo cómo han podido ustedes votar inocentes. Desde luego esta clase de cosas... Le manden las todas a pasear. Lo único cierto es que la mujer vio matar al viejo. Sí, claro. Con eso estoy de acuerdo. Va, hagamos una nueva votación. Han solicitado una nueva votación. ¿Alguna objeción? No. Sí. Quiero cambiar mi voto. Pienso que es culpable. ¿Alguno más? Pero bueno. No. Estamos ocho a cuatro. ¿Por qué hacen esto algo personal? Esto no tiene remedio. Debemos renunciar. Vamos a ver otros. Mi opinión es que debemos proseguir. ¿Proseguir? ¿Para qué? Con gente como ella que salta de un lado a otro como una pelota de timboda. Serénese. Trata usted de buscar pelea por todo. Vale, está bien. ¿Qué les parece si fijamos un límite? No, ahora no. Si es preciso nos quedaremos aquí toda la noche. Entrada. Son las seis y cuarto. Si a las siete no hemos llegado a un acuerdo discutiremos si renunciamos o no. ¿Conformes? Me parece razonable. Bueno, quedan más de tres cuartos de hora. Podemos entre tanto... oiga, por favor. ¿Se encuentra usted bien? Sí, perfectamente. Bueno, perdón, es que pensaba... Perdón, perdón. entonces estamos de acuerdo en que si a las siete no hemos llegado a un acuerdo podríamos discutir... ¿Lo ha vuelto a hacer? ¿He vuelto a hacer el qué? ¿Ha vuelto a frotarse la nariz? Sí, pero... perdón. solo un momento, pero perdón. Sí, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué se frota así la nariz? Es un tema apasionante. Pero no estoy hablando con usted. vuelvo a repetirle la pregunta. ¿Por qué se frota así la nariz? Porque siento una ligera molestia. Por las gafas, ¿verdad? Sí, por las gafas. Ah, luego son las gafas las que les produce esas dos marcas rojas a cada lado de la nariz. Perdón, no me lo imaginaba. Tiene que ser muy molesto. Sí, sí, muy molesto. Bueno, yo no sé nada de eso. Tengo una vista excelente. Enhorabuena. La mujer que vio el crimen tenía las mismas marcas. Un momento, un momento, por favor, un momento. La observé muy bien durante el juicio. Se frotó varias veces la nariz. Es verdad, ahora la recuerdo. ¿Has dado? Varios veces. Sí, 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 sí. Fue muy sencillo. Maquillaje, pelo teñido, traje nuevo, demasiado juvenil para su edad. Estuvo preparando muy bien su salida al público. Y con lo referente a las gafas, prefirió no ponérselas delante de la gente, ¿sí? ¿Y por qué sabe usted que lleva gafas? Por las marcas. Pero eso no prueba nada. Oiga, estoy harto, harto de oírle a huyar. Ay, díjele a ver si revienta. Yo también vi esas marcas. Estuve muy cerca de ella y además eran muy profundas. ¿Pero qué eso qué tiene que ver? Además, yo no lo he visto. Yo sí, lo raro es que no me he acordado antes. ¿Sí? ¿Hay alguna otra cosa que pueda producir esas marcas? Creo que no. ¿Y usted, abogado, no dice nada? Estoy pensando. Aquí estamos doce personas que llevamos durante más de dos horas dándole vuelos a este asunto. ¿Para once de los doce esto ha pasado desapercibido? ¿Desapercibido? ¿Me quiere hacer creer que lo de las gafas tiene alguna importancia? Sí. ¿O es que acaso cree que el fiscal presionó al testigo para que testificara sin gafas? Solo digo que conozco a muchas mujeres que piensan que las gafas no les favorece. Claro. Mi mujer, por ejemplo. Y creo que el fiscal pues pudo habersele pasado este detalle. Sí, justo lo que yo iba a decir. Está bien, bien, vale, vale. Tiene unas marcas y las marcas indican que usan gafas. Y no se las pone nunca cuando sale fuera de casa porque cree que no las favorece. De acuerdo, de acuerdo. Pero cuando vio el crimen estaba en su casa, sola, en casa y en la cama bastante, debe importar la facha que tuviera. No. ¿Usa usted gafas cuando está en la cama? Jamás nadie lo hace. Entonces es lógico suponer que la mujer tampoco la llevaba si estaba tratando de dormirse desde hacía más de una hora. ¿Y usted qué sabe? Yo no sé nada, lo supongo. Y también supongo que no las llevaba cuando miró por la ventana y vio pasar el tren. Claro, seguro. No puede usted de estar seguro. ¿Cómo que no? Sí, claro. ¿No cree usted que la mujer pudo cometer un error? Pero usted qué sabe. Este es que lo sabe. Usted qué sabe qué tipo de gafas usaba. ¿No podía usar gafas de sol? Creo que la mujer piensa sinceramente que vio al muchacho cometer el crimen. Pero lo que vio realmente fue una imagen borrosa. Sí, sí, sí. Pero quizá no puede ser. Es que para usted no hay posibilidad de ninguna duda, ¿verdad? No, no la hay. ¿Y para usted? Sí, creo que hay una duda. ¿Y usted? ¿Sigue pensando que el muchacho es culpable? No. Pues yo sí creo que es culpable. Yo no, ya no estoy seguro. O sea que también usted me abandona. Ahora tengo una duda razonable. Eso quiere decir que somos once a una. Pero y todo lo demás. Y todas las demás cosas, todos los demás testimonios. La navaja, la historia del viejo, la historia del cine, pero y todas esas cosas. Usted mismo dijo que se podría prescindir de todo lo demás. Que lo único importante era el testimonio de la mujer. Claro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es usted el único. Me da igual. Estoy en mi derecho. ¿Por qué me miran así? Yo creo que es culpable. Queremos sus argumentos. Ya se los he dado. Pero no nos han convencido. Queremos volverlos a escuchar. Estaremos el tiempo que haga falta. Venga. Todo. 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 Absolutamente todo. Hasta la más mínima cosa que se dijo en la sala. Absolutamente todo. Demuestra que el chico es culpable. Es que se creen que soy idiota. Claro. Fijámoslo por ejemplo en el viejo que lo oyó todo y la historia de la navaza. ¿Qué importa que el tipo y se haya encontrado otra igual? Y el viejo le vio. Le vio salir corriendo por las escaleras. ¿Qué más da el tiempo que necesitara? Eso no cuento. Le vio. Y les desafío a que me demuestren que no llego al descansillo. Y la historia del tren y la de la película les apuesto un millón de dólares a que yo le acordaría de la película que vi el día que asesiné a mi padre. Bueno, bueno. Si lo hubiera hecho, ¿se entiende? Todo. Absolutamente todo. Y respecto a las gafas. ¿Cómo pueden estar seguros de que no llevan la vaca o gafas? Y el grito. ¡Te voy a matar! Lo dijo. ¡Te voy a matar! Y lo hizo. Ya lo creo que lo hizo. Estos canallas nos destrozan la vida. Y han ya dos años sin venir a verme. Estas, estas son mis razones. Y ustedes, ¿por qué no dicen nada? ¡Panda de borregos! ¡Nunca, nunca, nunca conseguirán mi voto! ¡Tengo la derecha y la propia opinión! ¡Y yo sé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperando que la función haya sido de su agrado, me despido de ustedes hasta otra nueva entrega de Encuentros con el Teatro, en la que traeremos Llama un Inspector.